Yo soy una madre desesperada de las tunas, que mi hijo está en Estados Unidos en una condición de en espera de un trasplante de corazón. Ha estado grave, grave, grave en ese país. Gracias a Dios que siempre aparece una mano ayuda y poderosa que me lo ha ayudado. Se atiende en el Jackson, en Miami, en cardiología. Está con un chaleco puesto y un catéter, creo que se llama aquí, con unos cables que van dentro de su corazón, que le echan gotas, gotas, todos los medicamentos que lleva hasta que aparezca ese corazón compatible con el de... Solo tiene 33 años y una bebida de 8 meses al mismo tiempo de su infarto. Todo lo que pueda ayudarme, como me han ayudado hasta ahora, gracias a Dios, allá los seguidores de Lima y Blanco, allá en Estados Unidos, Italia, donde sea, todo lo que me pueda ayudar para yo poder estar conmigo en esa cirugía que pienso que sea pronto, porque el día 7, 8 tiene consulta ya con la cardióloga, ya lo tienen preparado. Y si el médico está en su casa, en su casa, en la casa donde me lo están ayudando, va el médico, la enfermera a atenderlo a ese lugar ya. Necesito la forma de yo llegar hasta allá. Yo si no puedo coger fronteras, yo necesito una ayuda para llegar hasta allá por la...